y beneficiarias del programa de techo firme en la comunidad de umay municipio de felipe carriopuerto se encuentran muy molestas e indignadas con la presidenta maría hernández porque a cuatro meses que les pidieran eliminar sus techos realizados con guano láminas de cartón o zinc hasta el momento no les han cumplido varias perdieron diversas pertenencias por estar en la intemperie otras viviendas ya muestran estragos de las lluvias la alcaldesa de carriopuerto no les ha cumplido hasta el momento ya tiene que vinieron a hacerlo ya va a cumplir creo que como cuatro meses o seis meses que no han venido a poner los techos que ya tiraron pero ya tiraron los techos hicieron que colaran las cadenas ya están hechas todas están esperando el techo que venga en entrevista con la delegada beatriz mochin dijo que tiene conocimiento que se ha realizado el levantamiento de las medidas de los techos pero la empresa se ha retrasado y las personas que fueron beneficiadas muchos tuvieron que pedir casas prestadas o pedir posada si de hecho ya vinieron a hacer el levantamiento o sea las medidas para poder comprar los materiales ya el de la empresa ha llegado para que puedan adquirir pero ya tiene casi pues muchos han prestado casas y otros pues estén como tienen donde ok pues se van realmente cuando se vienen a hacer los levantamientos de los techos solamente se les avisa a las personas que no tienen por ejemplo actualmente el edificio de la delegación de humay no está siendo utilizada por la delegada por un acuerdo al que llegó con ingenieros del tren maya para obtener beneficios en la comunidad pero ahorita no nos está dando uso lo que pasa es que lo están ocupando los del tren maya bueno ahora sí que yo les di el permiso para que lo puedan ocupar también pero que nos ayudaran aquí también en la comunidad no se les está cobrando ni un peso de renta es este un acuerdo entre los los jefes de áreas para chetumal tv cancún channel y contrapunto noticias sergio más t